El humo no deja ver en los policías. Se está llenando baratas de humo, mire. Y la civilidad aprovecha los tiros para retirar el otro. Es verdad, sí. Miren cómo hace el humo, miren cómo va a coger. Ese no estaba, no era. Me toca a mí ahora. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. Aprende en el medio donde ok, y entonces te vas a salir su... El mío está bien, yo te lo dejo. No se estresen que yo lo voy a dejar el mío. Yo voy bien. ¡Gracias!